Hola hermanos, que Jehová Dios de Israel los bendiga. Aquí el hermano Víctor Ruiz, que estamos aquí con mi esposa, desde un cerrito que está contigo a la casa donde vivimos. Quisimos hoy salir, hoy sábado, salir a leer una palabra en la Biblia que hoy Dios puso en mi corazón. Es una llamada al pueblo para que escuche la voz de Dios que les dice que se vuelvan a Él, porque Él ciertamente viene pronto. Hermanos, yo quiero respaldar esta predica antes que nada con una oración en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acercan de chicas? Quiero hacer una oración en esta hora. Y también una oración por nuestros hermanos en Cristo que andan en otros lugares proclamando el Evangelio como misioneros, como lo es mi hermano en Cristo, Michael Herrera, que se encuentra en estos momentos en Tailandia compartiendo el amor en Cristo hacia otras personas que también han decidido seguir a Cristo, tomar su cruz y seguir a nuestro Señor Jesús, personas que realmente están siendo perseguidas, personas que realmente están siendo atacadas por el enemigo. Hermanos, en esta hora vamos a hacer una oración. Padre Santo, Padre bueno, en esta hora, Señor Dios Todopoderoso, le pedimos, Señor, derrame tu Espíritu Santo en este lugar, Padre Santo. Tengas misericordia, Señor, de todos los hermanos en el mundo, Señor, que andan predicando tu Evangelio. Todos aquellos misioneros, Padre Santo, que andan en lugares recónditos en todo el mundo, Padre Santo, respáldalos, Señor, con tu Espíritu Santo, con tu palabra, Señor, Padre Santo. Señor, avergüenza a todas las personas que quieran atacarle, Señor, que quieran seguirle su mal, Padre Santo. Derrama tu Espíritu Santo sobre ellos, Señor. Señor, pon palabra de aliento para todas aquellas personas que estos hermanos visitan, Señor. Pon palabra de aliento en sus labios, Señor. Palabras que atraigan al pueblo, Señor, a tus pies, Padre Santo. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo en esta hora, Padre Santo. Quiero, Señor, tocar tu chofar, Padre Santo, y decirles una vez más al pueblo y a todas las personas que aún no conocen a Cristo, decirles, Señor, que tu palabra dice que tú vienes pronto, Señor, que como con un sonido de trompeta se oirá, Señor, en todo el mundo, Señor, tu venida, y tu venida, Padre Santo, a recoger a tu iglesia. Así será, Padre Santo. Quiero tocar tu chofar, Señor, Dios Todopoderoso, y viéndote, Señor, que pongas tus ojos aquí, Señor, y que sea agradable, Padre Santo, a tu presencia, esta alabanza, a toque de chofar, Padre Santo. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo voy a leer una porción donde me respalda para hacer esto, Padre Santo. Dice así, la venida del Señor, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Bueno, hermanos, en esta hora voy a tocar el sofá para que el Señor lo escuche porque sabemos que Él lo escucha y que Él le agrada este sonido que hoy en los últimos tiempos se está tocando en muchos lugares y no es casualidad, hermanos, que esto se esté tocando es un llamado de parte de Dios a su pueblo a que se arrepienta. y no es casualidad, hermanos, bueno, hermanos, este sonido yo lo hice tocar realmente yo no he estudiado para tocar el sofá simplemente lo toco y creo que el Señor por medio de Él nos da palabra y creo que su palabra de hoy es decirle al pueblo que su venida está pronto que se arrepientan que se vuelvan a Cristo y que dejen de seguir la mentira la mentira que el mundo hoy día está viviendo con todo su esplendor la venida del Hijo del Hombre nuestro Señor Jesucristo está cerca, hermano una vez más se los sigo yo no quiero irme de esta tierra sin haberles dicho que nuestro Señor Jesucristo les ama sin haber cumplido la gran comisión que es decirles que se arrepientan en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que así el día que Él venga sean arrebatados juntamente con toda su iglesia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo hoy predicó para ustedes el hermano Víctor Ruiz que Dios los bendiga y bendiga a todos los hermanos en Cristo y que y también un mensaje para todos aquellos que persiguen la iglesia no están persiguiendo a la iglesia como la como hacía el apóstol y como Dios le dijo a la como nuestro Señor Jesús le dijo al apóstol Pablo que no persigues a mi iglesia me persigues a mí mismo entonces hermanos arrepiéntanse como también el hermano Pablo el apóstol Pablo se arrepintió y tomó su cruz y siguió a Cristo y predicó su evangelio para gloria y honra solamente de nuestro Señor Jesucristo y no de los hombres que Dios los bendiga hermanos Amén Amén